Alopecia Ariata Esta enfermedad ha sido mucho más conocida debido a que Will Smith golpeó a Chris Rock en los Oscars después de que Chris Rock hiciera una broma sobre la esposa de Smith ya que Hada Pinkett padece de este tipo de alopecia Así que hablaremos de la alopecia ariata ¿Qué es la alopecia ariata? Alopecia significa caída de cabello y ariata significa que ocurre en parches Estos parches pueden ser circulares u ovalados El primer sitio en ser afectado y es el que con mayor frecuencia se afecta es el cuero cabelludo Pero no solo puede afectar el cuero cabelludo También se puede afectar la barba El vello púbico El vello axilar E incluso en algunos casos se ha visto que solo las cejas y pestañas son las que están ausentes Es por eso que puede verse afectado cualquier sitio piloso Cualquier sitio con pelo puede verse afectado Y si esta enfermedad se agrava podemos ver dos tipos importantes de alopecia ariata Uno, la alopecia ariata total Que significa que se pierde todo el pelo en el cuero cabelludo Y número dos, la alopecia ariata universal Que no solo se pierde el pelo del cuero cabelludo Sino también el pelo de todo el cuerpo También se pueden ver afectadas las uñas Con una distrofia unguial Las uñas pueden volverse ásperas y picadas La alopecia ariata es crónica La pérdida de cabello ocurre de manera impredecible Repentina Y recurrente La alopecia ariata es un tipo de alopecia no cicatricial ¿Y a quiénes puede afectar? Puede afectar a cualquier persona Tanto como a hombres como a mujeres Puede presentarse a cualquier edad Pero con mayor frecuencia a niños y adultos jóvenes Con menos de 25 años ¿Cuál es la causa de la alopecia ariata? La causa exacta es desconocida Lo que sí existen son factores Existen factores inmunológicos Por los cuales se le ha llamado como una enfermedad autoinmunitaria Factores genéticos Y factores ambientales Como es el caso del estrés Estrés porque se ha descrito que en momentos previos de padecer alopecia ariata Ha ocurrido algún evento emocional o una crisis de ansiedad en estos pacientes Hablemos del diagnóstico El diagnóstico se realiza con la clínica Y puede ayudar también la dermatoscopia Así como también la histopatología Y en el tratamiento No existe ningún tratamiento eficaz Para todos los casos de alopecia ariata La alopecia ariata es diferente para cada persona En algunas personas El pelo vuelve a crecer por completo Mientras que en otras No ocurre esto Lamentablemente No existe una cura como tal Para la alopecia ariata Pero existen tratamientos Que ayudan a que el pelo vuelva a crecer más rápido Se utilizan diversos tratamientos Como corticoesteroides sistémicos Como la inmunoterapia De contacto El metrotexato Irritantes tópicos Minoxidilo tópico Y fotoquimioterapia Y también está La importancia Del apoyo psicológico A estos pacientes Y así Es como culminamos Con este resumen Sobre la alopecia ariata Gracias por ver este video Gracias.